¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no, no. Es como encima lo cargan. Voy subiendo un poquito las rodillas. ¿Tú ves? El viernes estuvo el evento de la canción que les dije y ahí ya metió un poco supo. Había recuperado... ¿Qué fue? ¿Qué fue? Pero bueno, en un día se recupera. Voy subiendo, voy subiendo, voy subiendo. Peor, porque ponteaba más, peor. Voy subiendo las rodillas, voy subiendo, voy subiendo. Arriba, arriba, arriba esa pierna. Vamos, subo. Arriba, más alto, vamos. Arriba, 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 arriba. Subo, subo, subo.